Bueno, porcentaje. Hay tres maneras de hacerlo, ¿sí? ¿Cuáles son? 30%. No, es que ponía 30% de algo, ¿sabes? Y el D lo multiplicaba por el 30. 30% de, yo qué sé, de 200. ¿Cómo se hace? Pues se hace 30 por 200 partido 100. Así, ¿no? ¿Cómo? Pongo 30% de, yo no sé qué, se pongo una raya en vertical y arriba pongo la multiplicación y hago la división. Debo poner la división. Una raya vertical. ¿Y arriba de dónde? En la punta de arriba pongo la multiplicación y hago la división. ¿Así? Sí. Cada maestrillo tiene su libro. Da igual. ¿Cuáles son las otras dos maneras? Eh... Otra era... Ponía en verde. Eh... 30 de 100. Eh... 30 partido 100. Pero esto es lo mismo. Ahora ponía el 200 partido... ¿No? Ponía... 200 partido 1. No, Eidsininio. No, Eidsino. No, Eidsino. No, Eidsino. kes rápida. Ya pone, Eidscuada... 30 por 200 y 100 por 1. Lo mismo Todo es lo mismo Todo es lo mismo